Leonor ha conseguido un logro personal que ha hecho que todas las miradas se dirijan hacia su prima, Irene Urdangarín. Leonor está siempre en el disparadero por ser la heredera al trono de España. De ahí que todo lo que hace Odisse cobra protagonismo. Y precisamente ahora ha saltado la actualidad porque, sin querer, ha hecho que su prima Irene Urdangarín reciba burlas. Lo que Leonor ha conseguido es alcanzar antes que la hija de su tía Cristina un logro importante para su futuro y para su independencia. Nos estamos refiriendo al carnet de conducir. Un objetivo cumplido que ha propiciado que se la compare con su prima, para desgracia de ésta. Leonor no tiene una relación estrecha con sus primos paternos, y todo es por culpa de sus respectivos padres. Sí, porque el caso Novos, que hizo que Iñaki Urdangarín acabara en la cárcel, dinamitó de una vez por todas a la familia. Los padres de la princesa de Asturias, en pro de cuidar la monarquía y su imagen, se distanciaron de aquel, de la infanta Cristina y de sus hijos. Por esta situación, la hija mayor de Felipe VI no tiene un vínculo en especial con sus primos. Es más, éstos, por venganza, intentan ahora mantener las distancias con ella, con su hermana Sofía y con los propios reyes. Y ha quedado demostrado en más de una ocasión, como en la reciente misa funeral en homenaje a Constantino de Grecia. Otro ejemplo es que Leonor sufrió el feo de muchos de esos familiares el día en el que cumplió 18 años y juró la Constitución. Varios de ellos no asistieron a la cita, y algunos de los que sí estuvieron lo hicieron con unas caras que dejaban claro que iban por obligación, no por placer. Eso sí, la princesa de Asturias ahora le ha devuelto ese menosprecio público a Irene, aunque lo ha hecho sin querer. La ha puesto en el disparadero, provocando que esté recibiendo las burlas y críticas de numerosos medios. Lo que ha sucedido es que Leonor, al igual que su prima, ha estado estudiando y haciendo prácticas para sacarse el carnet de conducir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.